Estamos en Alta Gracia, siendo el segmento de veterinaria rural, y aprovechamos para abordar esta cuestión, esta tendencia, la cual repudiamos, de agarrar cuando animal exótico o raro ande dando vuelta por ahí y hacerlo mascota, el mal llamado mascotismo. Sí, en realidad, exótico, autóctono. Esto de ir a entrampar, ir a comprar a ciertos lugares donde los venden, los loros, me parece que es coartarle la vida a un animal encerrándolo en una jaula, que no pueda llegar a hacer su ciclo reproductivo. Cantan muy lindo, es todo muy bonito, pero estamos destruyendo nuestra fauna por una cuestión de allornar nuestra casa. Egoísta, claro. Doctor, frenémonos ahí un poquito antes de abordar el tema. Breve, así rápido, usted con su experiencia. Animales que no todos saben que están prohibidos, prohibidos por ley aquí en la provincia de Córdoba. Dijiste loro. Los loros, cardenal, todo lo que sea dentro de la flora autóctona, cardenales, reina mora, sorzales, rey del bosque, que ya casi no se ven. ¿Cuántas son naves? Tortugas. Tortugas, la que tenés en casa, hay mucha gente que tiene tortugas. Mucha gente nos consulta en la veterinaria por si tenemos tortugas. Solamente lo permitido para comercializar son las tortugas de agua que son nacidas en cautiverio. La chiquitita que no crece mucho. Sí, lo que pasa es que nuestra tortuga terrestre está en extinción, pero a su vez, más allá de la extinción por una cuestión de captura manual, más los otros temas de desmonte y esas cosas raras, tenemos que no llegan a cumplir sus ciclos, son mal alimentadas. Más allá de que hay profesionales que manejan este tema de animales exóticos y autóctonos que saben tratarlos y curarlos, pero la idea es que no se tengan en la casa. Por una cuestión de que no cumplen su ciclo, sí, viven un montón de años, pero generalmente se terminan enfermando, problemas respiratorios, problemas de mala alimentación. Y ni hablar de los accidentes domésticos, camionetas que pisan las tortugas. Y sobre todo nos consulta, es decir, no tienen para vender y está prohibido. Y si está prohibido, no se pueden comercializar. Punto. Prohibido por ley. Ni hablar, decíamos, todo tipo de aves autóctonas de nuestra fauna, tortugas, reptiles, pumas, monos. Pumas, mono, no sé, podríamos nombrar todo, todo lo que sea autóctono está dentro de eso. Se le pasa que hay situaciones, teros, teros. El mismo tero también se suele agarrar como mascota, ¿no? Se suele agarrar mascota, se cree chiquito, se le cortan las alas. Hay alguna cirugía que suelen hacer de cortarle un tendón para que no vuele. Pero no funciona, no funciona. Hay que dejarlos libres, es muy lindo ir en los parques o en estos lugares así como tenemos en Altagracia. Se pueden ver algunas especies todavía en libertad, que es muy lindo escucharlos temprano cantar. Pero bueno, sucede esto por ahí un poco para que la gente tome conciencia de no tenerlo. Bueno, sí señor, más allá de decir, bueno, no podés tener un puma en tu casa. Y sí, lógico, no se puede, no se debe. Ahora, vayan sabiendo también que hay muchos animales que no creemos, pero sí está prohibida la tenencia. Así que bueno, lo repudiamos y aconsejamos no hacerlo, no tenerlo, no adquirirlo. Gracias, Doc. No, gracias a ustedes, Juan, por venir a visitarnos. Y bueno, lo que les podamos ser útiles e informar a la gente es ideal para seguir aprendiendo. Veterinaria La Rural. Excelente atención personalizada. Todo lo que necesitas para mimar a tu mascota como se merece. Avenida El Libertador 1582, Altagracia. Te estamos esperando. Veterinaria La Rural.